Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pule Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes 10 y media de la noche. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy hubo una reunión en la superintendencia para desarrollar aspectos del Plan Nacional Estratégico, el Plan ES. Asistieron las cámaras de aseguradores, asistieron los profesionales de la actividad. En el marco de esa reunión, el superintendente de seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo, anunció la próxima asunción al cargo de vice superintendente de Gabriel Wolf, quien estaba a cargo de la Gerencia de Estudios del Organismo de Control, el reemplazo de Sebastián Frachina. Sí, Raúl, y algunos de los puntos centrales sobre los cuales está trabajando la superintendencia, es decir, las 12 áreas de trabajo que integran el Plan Estratégico que se está llevando adelante, hicieron algunos avances de los puntos centrales, les anticipamos solo algunos. Por un lado, están trabajando en la póliza única para vida colectivo y accidentes personales, y AP, usted se acuerda que ya está la póliza única de autos y también la última que salió fue la DRC, de Responsabilidad Civil. En segundo punto, le contamos que también se hizo el cálculo para la actualización de las reservas técnicas de insuficiencia de primas, esto lo mencionaron en la reunión de trabajo, se va a aplicar gradualmente, pero comenzará a regir en el balance que cierra ahora el 30 de junio 2014. Bueno, también se habló en la reunión esta del inciso K, se está trabajando justamente en la creación de nuevos instrumentos de inversión para que las aseguradoras destinen los fondos que está previsto en las últimas resoluciones de la super para ampliar el inciso, el denominado inciso K. Hoy las compañías de seguros tienen invertidos en instrumentos del inciso K 12.700 millones de pesos que equivalen al 11.5% de sus inversiones. Claramente para cumplir con la resolución, la nueva resolución de la super, lo que están pidiendo las compañías es una ampliación del menú, que haya nuevos instrumentos donde invertir y conseguir rentabilidad. También otro de los temas que se habló en la reunión fue sobre reaseguros, sobre el tema que vamos a hablar en este programa. Solo le comento una cosa que mencionó Martín Endedere, quien está a cargo del área, que el sistema de pagos al exterior se solicitaron cambios y están esperando tener operativos ya para junio o julio próximo. Bueno, ahora nos vamos a un pequeño corte y cuando volvemos hablamos sobre el tema de reaseguros. Estamos con Fernando Rodríguez de Eion Benfil y con Matías Rosales de JLTR Argentina. Ya volvemos, no se vayan. RSA, el comercio seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el comercio seguros, se mantiene en movimiento. Continuamos en Público Económico. Como le anticipamos acá en el programa, en febrero se conformó oficialmente la Asociación de Corredores de Reaseguros Argentinos, Acrea, con 8 empresas fundadoras, los brokers de reaseguros Americals, Eion Benfil, Cooper Gay, JLTR, Latin Broker, Resolution, Guy Carpenter y Willis Re. Convocamos a su presidente y a su vicepresidente para que nos cuenten un poco todo el trayecto que están llevando adelante. Estamos con Fernando Rodríguez, que es CEO de Eion Benfil y presidente de Acrea, la Asociación de Corredores de Reaseguros Argentinos, y Matías Rosales, CEO de JLTR Argentina, como vicepresidente primero de Acrea, Marcelo Rodríguez de Resoluciones, vicepresidente segundo. ¿Es así? Sí. Gracias a los dos por estar en el programa. Bueno, Fernando, contanos un poco, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué los llevó a conformar Acrea? Bueno, Acrea en realidad era una organización que ya estuvo vigente en los años 90. Por aquel entonces los corredores de reaseguro decidieron aunar esfuerzos en el nuevo mercado que estaba empezando, el incipiente nuevo mercado de reaseguros en la Argentina. Después la entidad fue desactivada, no siguieron juntándose y bueno, nosotros por algunas necesidades en común que teníamos para hacer escuchar nuestra voz, resolvimos darle impulso a la reactivación de Acrea, con lo cual empezamos a hablar con los colegas, encontramos muy buena disposición de todos hacia el diálogo. A las empresas que vos acabas de nombrar se han sumado el resto de los corredores, con lo cual tenemos una alta representación que alcanza casi el 100% de las primas intermediadas a través de corredores. Ah, sí, ya ingresaron, esa era otra pregunta que les quería hacer. Sí, se han agregado 5 corredoras más y bueno, calculo que estaremos en el 97-98% de las primas intermediadas a través de corredores, con lo cual la participación del sector es amplia. Bueno, empezamos a tener reuniones con la superintendencia y con otras cámaras, a efectos de revalorizar un poco el rol del corredor de agarras seguros y hacer conocer nuestra posición sobre distintos puntos. El principal objetivo de esas gestiones que están llevando a cabo con la superintendencia de seguros es precisamente ese, reivindicar el rol del corredor, o tienen algo preciso para... Yo creo que nuestro rol básicamente en estos dos años que hubo, el 2011, ahora estamos transitando el tercer año del nuevo marco regulatorio, como dice Fernando, nos dimos cuenta que éramos un actor importante en este negocio, en el cual en un mercado cuando cambia mucho las reglas del juego, es muy importante la voz y la participación de los actores. Y en el caso nuestro, que representamos el 50% del primaje del mercado de agarras seguros, somos un eslabón importante en el negocio y estábamos un poco fuera de esas mesas de trabajo. Y creo que la superintendencia cuando nos recibió en estas primeras reuniones realmente estaban muy contentos porque aportamos también muchísimas ideas a este crecimiento de mercado nuevo que se está generando y realmente lo han tomado con mucho valor. Lo dijeron hoy a la mañana en la super, decía, fue muy bienvenido, pues tome nota, que los intermediarios se transformaran en una cámara porque necesitaban como un, digamos, un interlocutor para el diálogo. Creo que ese fue el principal motor que nos llevó, o nuestro objetivo es estar en las mesas de... Obviamente ustedes comentaban hace un rato el tema de planes, obviamente para nosotros, y estamos involucrados en las próximas mesas de trabajo y creo que con Fernando nuestra función es representar a nuestro sector y participar con la superintendencia y las demás cámaras en estas charlas. Fernando, referido a los temas en los que están avanzando, según una investigación que hicimos nosotros a fines del año pasado, que estábamos contando que la SUBE estaba poniendo en marcha el modo SISUPRE para informar contratos y gestionar los pagos, y que también evaluaba normar que el reasegurador local haga el pago en forma directa al retrocesionario, sin pasar por el broker local. Se avanzó en este tema, en la reunión de planes decían como que se está avanzando en el registro de agentes recaudadores. Contanos un poco qué es eso. En realidad había varias alternativas que estaba evaluando la superintendencia, fundamentalmente para los pagos de aquellas colocaciones que están hechas a través de corredores. Yo creo que la superintendencia avanzó mucho en lo referido a pagos al exterior. La verdad que todos conocemos cómo es la situación económica, pero creo que las autoridades de la super han sabido moverse bien para que el canal de pagos de reaseguro vaya por otros conductos que el resto de los pagos al exterior por importaciones y por otras cosas. Eso facilitó bastante. Yo creo que... ¿Eso se ha citado ya? Bueno, este... Porque es el comienzo del nuevo marco de reaseguro, fue un lío. Existen inconvenientes. No podemos decir que está 100% aceitado. Lo que sí sabemos es que la super está trabajando en un esquema para que nosotros podamos transparentar dónde está parado el trámite o por qué los fondos no llegan a los reaseguradores admitidos. Entonces, lo que nosotros trabajamos conjuntamente con la superintendencia es cómo poder darle transparencia a ese canal y ya que nosotros tenemos normas de cumplimiento por nuestras propias organizaciones, por nuestros auditores, etcétera, cómo podemos hacer para volcar ese conocimiento que tenemos de los pagos al exterior, que no solamente es las remesas que van por pago de prima, sino también el reintegro que viene por pago de siniestro de los mercados admitidos a las compañías locales. Entonces, les explicamos cómo se hace en otras partes del mundo y cuál era nuestro pensamiento. Ellos confirmaron nuestra versión de que los pagos tienen que ser a través de corredores, pero nos pidieron una serie de cambios para que esos corredores puedan recaudar los fondos en el exterior y que realmente quien recibe los fondos sean corredores inscriptos. Ajá. Y entonces, inscriptos, y ahí surge lo del registro. Eso se va a hacer un registro y los reaseguradores admitidos que reciban los fondos van a tener que dar consentimiento a que cuando se le pague a un intermediario, ellos están de acuerdo con el intermediario que está recibiendo los fondos y dan el consentimiento a que ese intermediario pueda cobrar los fondos por cuenta y orden del reasegurador admitido. ¿Y eso implicaría que todos los reaseguradores le tienen que dar una carta a los brokers de corredores o brokers de reaseguradores? Sí, los reaseguradores admitidos que operan... ¿Y eso es complicado? Pregunto. Sí, pero es un registro por única vez. Una vez que la superintendencia establezca los papeles donde el reasegurador admitido A le da el ok a este broker o a este otro broker de cobrar por cuenta y orden de ellos, eso queda registrado en la superintendencia. Cuando la superintendencia recibe la propuesta de pago de la compañía de reaseguros local o de la compañía de seguros local, mira si están los papeles en orden, da el ok y eso tendría que... Son los primeros tiempos que van a ser más complicados. Hay algunas... ¿Está previsto algún mecanismo de... Al margen de las normas de cumplimiento que mencionaste, que son normas de cumplimiento a veces corporativa, esta nueva... ¿ACREA, digamos? ¿Tiene previsto algún mecanismo de control ético de los corredores? Bueno, está en las bases de nuestro estatuto. Está. Nosotros creemos que la autorregulación de la actividad es muy importante porque a veces terminan pagando justo por pecadores. Entonces, nosotros tenemos anécdotas de haber hablado con autoridades en otros tiempos y porque un corredor había hecho alguna cosa que no debía, entonces se cambiaba una resolución que afectaba al resto de la actividad. Pero yo creo que nosotros estamos en la general de la ley. Como hay empresarios de compañía de seguros que a veces no se desempeñan bien o de compañía de reaseguro o incluso muchos en el exterior, a nosotros nos puede pasar lo mismo con los miembros. Entonces, sí, estamos de acuerdo en autorregulación y que podamos sentarnos en la mesa aquellos que tenemos estándares similares de cumplimiento. Sí. Muchos de los cambios que puso en marcha el nuevo marco normativo de reaseguro desencadenó sobre todo un conflicto concreto que hubo con un corredor y una reaseguradora. En ese momento hicimos también nosotros una investigación... Hiciste. No me eché la culpa a mí. Vos hiciste la investigación. Una investigación que formó parte de la... Digamos, que se sumó a otras cosas que se terminan plasmando en el nuevo marco. Creo que las particularidades que tiene este nuevo marco regulatorio en nuestro sector, que es el sector de los corredores, nos está regulando muchísimo la actividad, cosa que en el pasado, en los últimos, te diría, 15 años no pasó. Eso creemos que es muy positivo. Como dice Fernando, nuestras empresas y nosotros ocupamos mucho tiempo en nuestro día en cumplir con estas auditorías internas de nuestros grupos, de nuestras empresas, con estándares de compliance, que eso hace básicamente a que sea mucho más transparente el negocio. Y esta Cámara, lo que en cierta manera va a permitir, somos casi 16 miembros que estamos activamente presentes en las reuniones, es tratar de ordenarnos internamente todos los corredores y que todos cumplamos con las mismas obligaciones. Y eso creo que en el pasado no ocurría, que fue producto que te estás contando de lo que ha pasado, antecedentes y jurisprudencia que tenemos en el mercado. Que todos sabemos de quiénes estamos hablando. Y sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, es un mercado nuevo, con una participación muy activa por parte de la superintendencia y nosotros creemos que nuestro papel ahora es muy importante porque también representamos a más de 70 reaseguradores del extranjero en el cual todo el tiempo nos llaman por teléfono y somos los ojos de esos mercados y todas esas empresas en la República Argentina. Y nuestro rol básicamente es asesorarlos bien, que puedan tomar buenas participaciones y que las cosas se hagan en forma transparente y prolija. Perfecto. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos hablando a la vuelta. No se vaya, ya volvemos. La equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La equitativa, desde 1897, gente segura. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando con Fernando Rodríguez de Aion Benfield y con Matías Rosales de JLTR sobre el tema de reaseguros, obviamente. Fernando, Matías, ¿qué balance hacen de estos tres años de puesta en marcha del nuevo régimen de reaseguros? Después de 20 años de un régimen, se cambió rápidamente y hace tres años vivimos bajo otro nuevo régimen de reaseguros. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Digan la verdad, no sean políticamente correctos. No, el balance, en mi opinión, el balance... Hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas y muchas cosas por mejorar, como todo sistema nuevo que entra en vigencia. La verdad, como cosa positiva, esto que estaba comentando anteriormente en cuanto a lo que es las regulaciones, que creemos que en cierta manera nos van a regular en nuestra actividad y nos permite ubicarnos a todos los actores en un mismo nivel de compliance y de regulaciones, creo que eso es positivo. Las partes negativas es que hubo muchos problemas en estos dos o tres años en cuanto a la puesta en marcha del sistema, en cuanto a lo que eran las transferencias de todas las primas de reaseguros, en el cual tuvimos muchos problemas de cash flow, problemas financieros, los que estábamos participando o actuando en el eslabón, producto que los bancos, ni la superintendencia ni las compañías, sino los bancos que eran los que tenían que autorizar el giro de visas al extranjero, no sabían cómo era el negocio. ¿Ese tema se corrigió? Ese tema se corrigió, sí, se corrigió. Hoy están, los bancos ya entienden cómo funciona el negocio, el Banco Central ya autoriza en forma rápida el tema de los pagos, pero bueno, fueron tres años de mucho de... El otro día hablaba con un reasegurador y me decía, la realidad es que si hay problemas tenemos que empezar a ver, porque ya todo el circuito del Banco Central, la superintendencia, todo eso puede haber alguna demora, pero está aceitado, sino que las demoras son nuestras, son internas del sistema, ahora incluso con las reaseguradoras locales, que cada uno de los inietos de las remesas tiene que estar auditado, es decir, que se amplió toda la maquinaria burocrática. Ese fue el tema más complicado que es lo que nos está costando mucho a los corredores y a las reaseguradoras locales también, o sea, antes se hacía un pago con una transferencia bancaria electrónica y no había que presentar prácticamente nada, y hoy hay que presentar toda la documentación firmada en originales a las reaseguradoras locales, las reaseguradoras locales tienen que ir a sus bancos, a que los bancos le revisen con sus auditores toda la documentación, de ahí va la superintendencia y después la superintendencia autoriza el pago. Eso tarda cerca de un promedio, tarda, no sé, Fernando, 45, 60, hay casos de 90, y hubo casos puntuales donde llegó a ser más, ¿no? ¿Y antes cuánto era? Antes se hacía un pago en 48 horas, ¿no? Pero, digo, ese es el único problema que... Vos, Fernando, ¿qué puntos positivos y negativos identificás de este balance de estos tres años? Yo pienso, como dijo Matías, que hay muchos aspectos para mejorar, o que se pueden mejorar, y creo que acá es importante que todos los actores de la cadena tengamos en vista, no solamente las necesidades del mercado local, sino cómo se opera en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque el negocio de reaseguros es básicamente un negocio globalizado y la base es atomizar el riesgo por territorio, por tipo de riesgo, etc. Nosotros no podemos crear un problema sistémico, es decir, nosotros no podemos pensar que nos podemos autoabastecer nacionalmente con el reaseguro. Siempre vamos a depender, de una manera u otra, de los reaseguradores admitidos. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que ellos puedan participar y trabajar en el mercado argentino, porque lo peor que le puede pasar al sistema es tener poca oferta. Si tenemos poca oferta, los precios tienden a subir, las coberturas tienden a restringirse. Entonces, nosotros tenemos que tratar, y en esto sí queremos colaborar activamente con la superintendencia, en acercar mayor cantidad de mercados admitidos a operar en el país. Sí, hoy hay menos oferta que antes, esa es la pregunta. Y el punto también, el tema de la retención local de las reaseguradoras, producto, como dice Fernando, o sea, el negocio del reaseguro es la diversificación, de tu patrimonio en el negocio. Y lo que está pasando en la Argentina es que hubo 20 reaseguradoras que tuvieron que concentrar la capacidad del mercado con 20 balances o 20 patrimonios netos de 20 compañías, y eso es imposible. Con lo cual, la retención sigue siendo en niveles muy bajos. Entonces, es muy difícil lograr que eso se incremente en el corto plazo. Nosotros estamos convencidos de que nuestro rol, y el rol nuestro del mercado y de la superintendencia, es tratar de traer aún más mercados a que vengan a participar localmente o a que vengan a participar del mercado admitido. ¿Y hay algunas posibilidades de algunos de los grandes reaseguradores que todavía no están, que se quieran acercar? ¿Están hablando vos de instalarse como locales o seguirían? El gran problema que se ve en el exterior o que nos ven desde el exterior es el tema de, bueno, el tema de a veces que el cepo al dólar hizo que ellos tienen, muchas compañías tienen intenciones como mercado. Argentina es un mercado muy interesante en términos de seguro y reaseguro en Latinoamérica, y hay muchos reaseguradores que están muy interesados en nuestro país, pero obviamente tienen esas dificultades para tomar la decisión de entrar a un país donde no saben si... Ahora cambió una resolución que estaba el otro día del abogado Argañaraslu que comentaba que decía que ahora es como una, digamos, se cambió en vez de ponerlo desde la negativa, desde la positiva y poner el foco que los países que colaboran con el lavado de activos son los que pueden entrar en materia de reaseguro, y los que no, no como antes, que eran todos estos, no pueden entrar. En cambio, ahora se lo dio vuelta. Jurisdicciones que estaban en la lista negra, ahora pasan a la lista blanca, como Aruba, las Islas Bermudas, todo eso. Yo creo que el primer objetivo nuestro, por lo menos como corredores, es tratar de ampliar la oferta de admitidos. La decisión de instalarse localmente es una decisión más pesada en términos de inversiones, de capital, etcétera, que los grandes grupos económicos, los reaseguradores en su momento, habrán estudiado y seguirán estudiando, pero es más difícil para un corredor torcer esa opinión. Sí tenemos que trabajar muy activamente en conseguir mercados admitidos, para que tengamos más posibilidad, tanto en los grandes riesgos, como en los contratos de reaseguro, que las compañías tengan mayores alternativas, que reciban mayores cotizaciones, mejores esquemas, y que ellas puedan elegir. Creo que eso le hace bien a la actividad. Y hablando de contratos de reaseguros, ¿cómo anticipan que se encaminará la renovación de los contractos para junio? 75% son reaseguros de carteras y facultativos, 25% son riesgos asegurados en forma individual. ¿Cómo ven esas cifras? 75% son contratos y 25% facultativos. No, no, hacemos una aclaración solamente. Esas cifras son las que emitió la superintendencia, pero está basado en la colocación entre las compañías de seguro y el mercado local de reaseguros. Todavía no se han emitido estadísticas de lo que es la retrocesión, qué pasa atrás de los mercados de reaseguro, con lo cual puede hacer cambiar. Tradicionalmente, el mercado facultativo y mercado de contrato era aproximadamente 50 y 50. Es verdad que se redujo la cantidad de facultativos por todos estos inconvenientes en la operatoria, pero no creemos que la cifra termine siendo 75-25. De todas maneras, eso es parte del negocio, la parte local. No está contemplada la retrocesión desde los reaseguradores locales al mercado admitido. Al mercado abierto. Nos vamos a otro corte y... Perdón, querés... No, no, después hablamos, en todo caso, de la renovación de los contratos. De la renovación a la vuelta. Ya volvemos, no se vayan. Con Marcley, tenés todo ok. Continuamos en Pueblo Económico, estamos hablando de reaseguros. Renovación de contratos. Bueno, rápidamente, en términos generales, estable la renovación. En el exterior hay una cierta tendencia a la baja, porque hay mayores capitales que están entrando en el negocio de reaseguro, pero en líneas generales, y salvo excepciones por muy buena siniestralidad o por muy mala siniestralidad, las compañías van a tener términos similares. Sí, sí, más o menos estoy en la misma línea que Fernando. Hay algunos ramos puntuales, como Agro, eventualmente, que el año pasado tuvo pérdidas muy importantes, pero ya este año está revirtiendo los resultados y creemos que va a haber un año de buena aceptación por parte de los mercados de reaseguro para todos los contratos proporcionales. Así que, con lo cual, en líneas generales, vamos a tener una renovación con precios estables y con buena oferta de capacidad para poder cumplir con el 100% de las retrocesiones que están pidiendo las compañías. Matías, bueno, felicitaciones, ¿no? Porque vos asumiste con las representaciones que no te habíamos... es la primera vez que venís como... Sí, con una nueva compañía también. Con una nueva compañía en JLTR. Pregunta, el facultativo YPF, ustedes lo... que lo reaseguró JLTR Londres, ¿lo heredaste vos? ¿Sigue el tema y cómo sigue? Porque nosotros anticipamos que se había hecho el pago de la... de la primera... el primer... la remesa del primer tramo de 100 mil... De 100 millones de dólares. Sí, esta cuenta la viene colocando JLTR Londres hace tres años. Bueno, en el medio tuvo un primer siniestro y un segundo siniestro que ocurrió hace... Sí, tal cual. ...cerca de un mes atrás. Cuando contábamos que estaban pagando, le decían... Sí, estaban pagando y entró un segundo... Claro, está. La verdad que, bueno, lamentablemente hubo un segundo siniestro muy grande y los mercados ya estaban... no solamente en Argentina, sino que hubo mucha siniestralidad en oil and gas, en petróleo, en otros países también donde los mercados están con muchas pérdidas. Con lo cual la idea de este año es tratar de lograr... mantenerla... que no se caigan mucho los mercados y tratar de mantener los niveles de precios que venía pagando el asegurado. Fantástico. Me están diciendo que se termina el programa. Fernando Rodríguez, Matías Rosales. La verdad, un placer que hayan estado en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, Raúl. Se acabó el programa. Lo espero el próximo martes, 10 y media de la noche. Como siempre, acá por Metro. Chau. Gracias por estar ahí. RSA, el Comercio Seguros presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolución, Productos y Servicios de Clase Mundial. ¡Gracias por ver el próximo martes, 10 y media de la noche! ¡Gracias por ver el próximo martes! ¡Gracias por ver el próximo martes, 10 y media de la noche! ¡Gracias por ver el próximo martes! ¡Gracias por ver el próximo martes!